Me dijeron que es mentira que tú la dejas Que la quieres todavía, que son pareja Que tú vives donde vives y estás contento Que lo que me prometiste parece un cuento Yo no creo pero escucho lo que me dicen Pasa el tiempo, siguen juntos, serán felices Dicen que si me quisieras vivirías conmigo Pero es ella tu mujer y está contigo Y que de mí, que sigo sola y esperaré por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí, que soy la misma y es el mismo amor Que no me olvido y que mi corazón Sigue creyendo que me amas Por eso pregunto Me dijeron que es mentira que tú la dejas Que la quieres todavía, que son pareja Que tú vives donde vives y estás contento Que lo que me prometiste parece un cuento Me doy cuenta que no puedo cambiar mi suerte Que parece que sería como perderte Sé muy bien que la esperanza no la he perdido Pero es ella tu mujer y está contigo Y que de mí, que sigo sola y esperaré por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí, que soy la misma y es el mismo amor Que no me olvido y que mi corazón Sigue creyendo que me amas Y que de mí, que sigo sola y esperaré por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí, que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón Sigue creyendo que me amas Y que de mí, que sigo sola y esperaré por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí, que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón Sigue creyendo que me amas Y que de mí, que sigo sola y esperaré por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí, que sigo estando aquí en mi cama